Guainita linda de aquellos bajos Por ti padece mi corazón Busco consuelo mi virgen pura Por tu hermosura mi devoción Princesa mía de ojos negros Por ti no tengo como vivir Sufro de noche como condena Y la onda pena me hace sumbir Florcita divina Yo sufro por ti Dame tu cariño, tragancia, su cena Que llega hacia mi Tengo ya tu boca Un dulce sabor La miel de tus besos Enfriaga mi pena y disipa el dolor Soy perturbado por la luz suena Soy yo tu dueño Mi corazón Y al despertarme me encuentro sol Alborotando más mi aflicción Aquí te traigo losas la vez Todas machitas por tanto azar Quiero que al compres tú mi corazón Y así me encuentro la luz suena Y así me encuentras por fin a amar Florcita divina Yo sufro por ti Dame tu cariño, tragancia, su cena Que llega hacia mi Enfriaga tu boca Un dulce sabor La miel de tus besos Enfriaga mi pena y disipa el dolor La miel de tus besos Gracias.